Y el Padre Arturo que no me venga a decir que no, porque Dios todo lo perdona. ¿Es cierto? ¿Sí o no lo perdona Dios todo? ¿Sí lo perdona Dios todo? Sí lo perdona. Dios todo lo perdona, dice la gente, y lo gritamos y echamos porras y todo eso, ¿no? Todo lo perdona. Pero vamos a analizar esta frase con detenimiento, porque yo creo que ustedes hoy que escucharon el Evangelio, si lo escucharon con atención y están en misa, porque otros nomás están pajareando allá viendo a ver quién pasa y a ver quién se para y a ver quién. Cuando uno está en misa y sobre todo uno debe de, si en misa no pone uno atención, en toda la misa, pero en los Evangelios y en la primera lectura sí, ahí tiene uno que tener los ojos como de alcohol, viendo, y las orejas bien abiertas. Miren, si escucharon ustedes, el Evangelio habla de un hombre que debía mucho y se le perdona. Y la gente, sobre todo la gente que es muy convenciera, inventa esto. Dios todo lo perdona. Así que como Dios todo lo perdona, te voy a engañar mujer con otra. ¿Cómo ves? Al cabo Dios todo lo perdona. Eso es jugar con la gracia de Dios, y eso no es agradable a Dios. Que al cabo Dios todo lo perdona, pues agárrale unos celotitos aquí al vecino, que al cabo, pues, hay luego Dios que nos perdone. ¿Verdad? ¿Eh? Dios todo lo perdona, pues para qué voy a misa el domingo yo. Que al cabo Dios todo lo perdona. Fíjense cómo somos de convencieros. Y como una frase del Evangelio, la hemos hecho muy, muy convencieramente. Pero le quitamos un pedazo. La frase del Evangelio no es que Dios todo lo perdona. Hay que decirla completa. Dios todo lo perdona si nosotros perdonamos también. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. Y ahí ya, ya como que la frase ya no está tan chula. ¿Verdad que no? ¿Eh? Ya no es... Ay, pero Dios todo lo perdona. Si tú perdonas también. Si tú perdonas, Dios todo te lo va a perdonar. Así que, ya cuando le ponemos ese pedacito a la frase, ya como que, ay Dios mío, santo padre, ¿por qué nos dice eso? Ay, no tan bonito que estaba esa frase. Tan bonito, tanto que me gusta esa frase de Dios, te es misericordioso. Dios perdona al pecador arrepentido. Pues sí, al pecador arrepentido y al pecador que enmienda lo que hizo. Gracias. 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 Gracias.